¿Cuál es la idea de las entradas? Una plataforma, una herramienta para que ellos puedan hacerlo de una manera efectiva, rápida, segura, con pasarelas de pago y eso ha permitido que muchos organizadores de vender en una puerta o de tener justamente la angustia de saber si van a vender entradas o no puedan tener acceso a esta plataforma y poder tener una forma mejor de vender entradas. En el evento de la misa del Papa Francisco en Perú hemos colaborado con el Ortodispado y con la organización 1 a crear una plataforma de inscripción para que las personas se registren y llenen sus datos para poder luego recoger una entrada y tener el registro ordenado y saber exactamente la base de datos de las personas que tengan una entrada para la misa. Y además hemos generado la impresión de las entradas, la impresión de estas entradas de aquí del Papa que son de tres colores y la idea es justamente que las personas cuando una vez se inscriban puedan llegar luego a los puntos de recojo y recojan sus entradas para llegar a la misa. Creo que es el evento más grande que se ha realizado a nivel nacional en Perú, un evento de un millón doscientas mil personas creo que no se da así de fácil y sí, es el primero y no sé si sea el último que hagamos de esa magnitud, no sé si se repite en algún momento un evento de un millón doscientas mil personas, esperemos que sí y esperemos también volver a hacerlo con Joina. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.